Ay, domingo 11 de la mañana y como normalmente entre semana toca levantarse muy temprano y durante el año también y aunque estamos en veronito, hoy toca salir en bici, toca hacer vídeo, toca ir quizá un rato al picnic electronic y vivir, señora, vivir, que son dos días y hay que disfrutarlos. Yo también soy el tío más listo del mundo porque me estoy yendo a salir en bici a las 12 al mediodía, es decir, habrá que pegar más solana pero bueno, igual esto tendrá un poco de sentido con el vídeo que voy a hacer hoy, que es un vídeo que hace días que me estoy reclamando y es, San Juan, ¿cómo perdiste 10 kilazos en 4 meses? Más o menos, un poco más de 3 meses Entonces hoy, todas las claves de cómo es San Juan, llegó a perder 10 kilos sin hacer ninguna burrada, con mucho sentido común sin ninguna extracanada, con bastante entreno, mejorando mucho la alimentación Primera parada del día, pedazo de noria y pedazo de vistas a la fucking ciudad de Barcelona Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que solo me he traído uno y entonces hay que ir a rellenar un poquito porque, claro, yo vengo desde ahí abajo del todo Entonces subir, 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 mira, ahora os voy a decir, más o menos A ver... Hasta aquí son... En total 15 kilómetros, 15 kilómetros desde el mar hasta aquí arriba Pum, 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 sin tregua Y ahora a beber un poquito y a bajar para abajo Pues venga, ya estamos en casa y vamos al lío que llevamos tres minutos de vídeo y no hemos empezado con la dieta Primero dos aclaraciones La primera de todos Esto no es un consejo de cuál es tu mejor dieta o cuál es la mejor dieta del mundo o qué dieta tienes que seguir Simplemente responde a una cosa que a mí me ha funcionado y que a vosotros puede no funcionaros A lo único que responde a este vídeo es cómo he perdido 10 kilos más o menos desde el mes de marzo hasta aquí Es decir, en unos 5 meses más o menos Y cómo esto a mí me ha funcionado de puta madre Además, esto no lo he hecho solo a lo loco Venga, tira, como había hecho otras veces y así me ha ido Sino que lo he hecho con el equipo de dietistas y nutricionistas del 3 a Carlas Healthy Foods Con Jordi Barri, que ya si no sabéis quién es Jordi Barri Dejo el link aquí con los vídeos que hacemos en Entreno del Día Él dirige un equipo de dietistas y nutricionistas Y bueno, pues nos sentamos, vimos muy bien a ver en qué seguramente la cagaba Cuáles eran mis necesidades, qué cosas me gustaban más, qué cosas me entraban bien y cuáles no Y a partir de ahí lo hemos aplicado Y al final me ha servido, pues, pero eso, para pasar de unos 84-85 kilos Que pesaba justo antes de irme a hacer el Sables Nonstop Hasta ahora que estoy, esto, en unos 75 kilos También es importante decir que, claro, que en todo este tiempo No solo ha influido qué haya dejado de comer o qué haya empezado a comer Ni cuántas veces, ni de qué manera, ni con qué mentalidad Sino que en el mes de marzo tuve los 210 kilómetros del Sables Nonstop En abril hice la Titan Desert, casi 700 kilómetros por el desierto Y en mayo hice los 240 kilómetros en Ecuador Con unas condiciones heavys, ¿no? Entonces, como además fueron carreras a las que yo no iba a muerte Sino que iba a unos ritmos bastante calmados Esto me sirvió, coño, para ir a unos ritmos Que es cuando el cuerpo quema más Y luego, cuando vuelvas de las carreras No hagas como hacía siempre que volvías Y decías, coño, como me he adelgazado un poco Y he sufrido tanto estos días a disfrutar Venga, y una cervecita por ahí, una cena con no sé quién y un tal Y es más, cuando he tenido cenas que he tenido, como siempre O comidas que he tenido, o viajes que he tenido Ahí también he vigilado bastante al detalle Con lo cual, todo esto ha influido También os diré, al final del vídeo os lo explicaré Que he seguido la regla del 80-20 Es decir, como esto era a largo plazo No me he obsesionado en hacerlo 100% bien Porque a mí me ha pasado otras veces que me ponía a hacer una dieta Y si no la hacía al 100% ya, a la mierda Y el día que había empezado mal ya, todo el día seguía mal Con lo cual, para no romperla Para poder seguirla y sobre todo, para no quemarme de aquí Me iba permitiendo pequeñas cosas Para bajar de peso más lentamente Pero con la cabeza mejor Y sobre todo, para que de repente Cuando, si en una semana Coño, en una semana ha bajado 4 kilos Luego, efecto rebote y todo a la mierda Primer punto, muy muy importante Verde por un tubo Mucha ensalada, a diario ensalada Mucha verdura, a diario verdura Y prácticamente en todos los platos que he comido Y ahora diréis, coño ¿Y cómo haces para comer verde? Pues yo que sé, a media mañana O a media tarde O en el típico momento del tentempié Con mucha fruta Y aquí viene el punto número 2 Con muchísimos zumos Me he tomado del orden de 5-6 zumos al día Entonces diréis, coño ¿Zumo de qué? ¿De dónde has sacado? Es que es zumo solo... No, no Zumos 100% naturales Zumos que no llevan nada añadido Zumos exprimidos prácticamente cada día Y que, en este caso Como no me los exprimía yo Eran pues eso, del 3 a Carrasher Cifoots Como os digo, si no sabéis de qué va la cosa Dejo el link aquí De todos los vídeos que hemos hecho En entreno del día Que me han servido pues para... Yo que sé, de repente A media mañana A media tarde Después de un entreno Durante un entreno Durante la propia mañana Para desayunar Incluso a veces Variando el postre de la comida Etcétera Y que me han sustituido Pues lo típico Que me pondría a picar Unas patatitas Unas galletitas Un no sé qué Zumo que te crió El hecho de beber tanto zumo Y tal Ha hecho que me ara mucho Que es una cosa que no hacía mucho Que vaya también mucho al baño Y yo creo que de los kilos Que tenía además Ahí había bastante retención De líquidos Y entonces al ir bebiendo Punto número tres Es que todo ya veréis Que va muy relacionado Yo antes comía Por el curro Por el estrés Por cómo vamos siempre De para arriba Para abajo Corriendo Etcétera Tres veces al día A veces dos incluso Tipo la comida y la cena Ahora estoy comiendo Seis veces al día Claro Al comer tanto diréis Bueno Oye Y el pan Y la pasta Y las patatas fritas Y todo esto Se ha ido fuera Ni una sola harina refinada Ni olerlas Ni olerlas O sea Bocata No hay bocata Plato de pasta No hay plato de pasta Y cuando lo ha habido Es integral Cinco Casi toda la carne Se ha ido fuera Yo antes era muy carnívoro Esto me viene Desde que vivía En casa de mis padres Que comíamos carne A la brasa Todas horas Con torradas Y pim y pam Y esto se ha ido fuera Un par de veces Por semana Punto número seis Muy importante El alcohol A tomar por el culo Típico que quedabas Con un colega a media tarde Ah una cañita Fuera cañita Ahora diréis Coño San Juan Además es verano ¿Cómo lo has hecho? Todo esto Y no solo este punto seis Sino todos los anteriores Es con lo que os decía antes Del 80-20 No me he obsesionado Y si de repente Pues resulta que hay un día Que joder Que es con unos colegas Que apetece mucho una cervecita Pues ese día Te tomas esa cervecita Pero todo el resto del día Cumpliendo a rajatabla Y además al día siguiente Si el día anterior Te has pasado un poquito Pues ese día Eres un poquito más estricto Punto número siete Comiendo más por la mañana Comiendo bien también A mediodía Pero a medida que se va acercando La tarde noche Poquito, poquito, poquito Además con este tipo de cosas Que como Hace que las digestiones Sean mucho más ligeras Y que sobre todo A la hora de acostarme Coma siempre Un par de horitas Antes de acostarme Con lo cual Hostia Te vas a dormir Que tienes la digestión hecha Y cuando el cuerpo Empieza a bajar revoluciones No acumulas ahí Y no tiene más secreto Que todo esto Pero quiero volver a repetir Ha sido muy progresivo Ha sido vigilado Ha sido Yendo asentando el peso ¿Cómo lo hemos hecho esto? Pues más o menos Lo que he hecho es Como tenía estos diez kilos He hecho tres Tres y tres Con lo cual De repente Bajaba de 85 84 O a 81 Hostia, perfecto Pues si eso era en un mes Luego me tiraba Pues una semanita Diciendo Vale, tranqui Sobre todo Ahora No hagas nada Que haga Que vuelvas a recuperar El peso anterior Y tampoco te mates Esta semana A muerte, a muerte, a muerte A cumplirlo todo Va, márcate una semanita Un poco más relajada Pero eso, ¿eh? Cumpliendo un 80-20 Un 70-30 Y me iba ya A por los siguientes tres kilos Venga, y entonces Otra vez lo mismo Y luego me iba ya A por los siguientes tres kilos Entonces hace Que el cuerpo de repente No ha notado Que perdía 10 kilos Ahora diréis Hostia, si has bajado todo esto Te debes notar flojo Hostia, os tengo que decir Que lo último que ha hecho Que ha sido el reconocimiento De la Madrid-Lisboa Me he notado como un toro Estos días Que estoy haciendo entrenos No todos los publico No todos los publico Pero a veces hago con alguna gente Que a priori estaba más fuerte que yo Les estoy siguiendo el ritmo sin problema Ahora me voy a ir a Atacama A Chile Que vamos a correr la épica Atacama Es una carrera de una semana En el desierto Muy exigente Y creo que va a ser Una prueba brutal Porque en lugar de ir flojito Intentaré cada día Al límite de más posibilidades Que soy un globero Pero salir a muerte A ver qué pasa A ver si noto falta de fuerzas A ver si noto falta de alimento Mi sensación a priori Es que no Pero eso será un test brutal Para el test real Que será Llegar a la Madrid-Lisboa Que son 55 horas sin parar 770 kilómetros Muy exigentes Y yo creo que ahí Esos 10 kilos de menos Y ese cambio de alimentación Alguno dirá No, es que a estas carreras Es mejor llegar sobrado que tal Creo que llego con mucha más fuerza Con mucha más potencia Incluso con más resistencia En fin, espero que os haya gustado Y mañana ya lo veréis Vídeo muy EP